de locos. Pues aquí estamos. ¿Tú quién crees que va a ganar? A ver, creo que Gen.G debe a ganar esto. A mí Edi ya no es a ti, pero a mí a Edi no me gusta ver cómo jugó. Todos creemos que Gen.G va a ganar, pero yo tengo que remontar las proyecciones y me la he jugado. Yo he puesto Gen.G en una proyección en la que todo el mundo ponía a Edi. También tengo que remontar. Ha puesto Edward, la peña, en… ¿Qué es? Todo el mundo ha puesto Edward Gaming. Ha puesto Edward, wow. Creo que Uri, yo y poco más. Tiene que buscar Edward Gaming, que tiene inferioridad numérica, otra paroja de dos. Llega Wingman, le pega un tuantazo, pero va a caer a manos de Houdoum, que saca el 3K. Es un 3 para 2. Y todavía no ha llegado el plantel a Spike. Cuidado con Monsky, que quiere buscar el duelo. 40 puntas de vida que tiene la Viper. Le va a saltar Texture. Dos para dos. Spike plantada. Pega un tiro. Lo acaba fallando. Ha muerto finalmente Monsky. Es un 1 para Udo. No, que tiene que ganar tiempo. Tira el Recon. No le va a ver. Tiene el DAS activado. Podría buscarle el duelo. Le está jugando agresivo. No se van a ver todavía. No le ha visto con el Pixel. No le ha visto con el Pixel. Lo juega con tiempo. Y vamos a ver si quiere terminar ahora esta primera ronda de pistola. ¡Oh! ¡Sí! Justito, eh. Justito. La ronda en la que se preparan para entrar en este site de BBB, que lo vuelve a intentar y vuelve a fallar en el lanzamiento de pingüino trágico contra la antena de focos que tiene al lado. Madre mía. Catastrófico. Bueno, ligándola desde el principio. La plantación que va a ser efectuada. Y al retake que tiene que jugar Genji. Y el retake de Genji, sí. En esta ronda de pistolas, la Guardian que está apuntando hacia la zona de Snowman. Y desde arriba que juega Meteor. Ya se están reuniendo los chicos de DG, que incluso tiene un line a Karon para intentar sacarles de amarillo. Vamos a ver cómo lo buscan. Llega hacia adelante. Llega también DC para blindear a todo el mundo. Está revelado. Va a buscar el duelo. Sigue Kankank, vamos. Kankank, Kankank. 3K. Bien, bien, bien para las dagas. Pero esto es una limpieza por parte de Eduard Gaming. Tiro. Bueno. Dos armistas, salgo, salgo. Cuidado con Texio que tiene el Operator. Quiere buscar el duelo. Vamos a ver. El martes y el miércoles le vais a aprovechar, ¿no? Tiene que salir corriendo Chicho, que pone la primera y ha acabado con Meteor. Está atacando a Eduard Gaming de manera muy sencilla y cuidado en cocina porque van a encontrarse con Chicho. Se lleva la segunda, pero Karon está rápido el refrag. Va a acabar con la vida de Killjoy. Es un 4 para 3. Vuelve a asomar con el Operator, pero no va a ver absolutamente nadie. El dron que le va a revelar. Va a llegar la flash y pueden comerle Texio. Buena utilidad para denegarle. Están disparando la caja, pero ahí no se encuentra. Va a buscar el duelo. Va a fallar el tiro. Hostia, loco. Guau, 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 guau. Cuando EDC juega así da miedo. Es un 4 para 1. Va a ser la quinta ronda. Por las balas que meten, la verdad. Más que otra cosa. No creo. De hecho, yo creo que debería ir a guardar. Ni lo va a conseguir. Cierra Jaudon. 5 a 0. Eh, mira, mira, mira. En la parte superior. Chicho consigue la kill, pero llega Kankan. Uy, le da a 44. Joder, ¿qué le pasa a Texio hoy, tío? ¡Aaah! Interna Caron y Meteor con la Sheriff acá con Jaudon. Busca la doble, pero muere a manos de Nobody. Es turno para Caron aguantando con la Sheriff en el backside. Acá con el primero. Lo cae y sacan Kankan. Hace la apertura doble. Acaba muriendo a manos de Smoggy. Vamos, Karen. Vamos, Karen. El efecto del CMD. De la primera. Aparece el wingman para intentar dar un aplauso en la cabeza de algún jugador. Con el salto. Obtiene la información. ¡Vamos! Buena ronda, buena ronda. ¡Ahora sí, Tex Sur! ¡Vamos! Intentando amagar un posible pusho de cierre de mapa. ¡Ay! No, no tiene nada, eh. No, no tiene nada. No tiene nada. A manos del Destructor de Shangai. Cinco para tres. Ventaja para Eduard Gaming, que quiere anotar aquí la sexta ronda en su marcador. El Destructor de Shangai, lo llama. ¡Manchi, que quiere escapar, activar el CMD, pero ha caído tumbado al suelo! ¿Es verdad? ¿Y Dijin-Shangai? ¿Cómo debe ser, tío? Eso pensé yo en la previa, le iba a decir, tío. Una barbaridad. ¿Y Dijin-Shangai? Vas a flipar, yo creo. ¿Sabes? En plan… ¡Hala! Pero… ¡Lakea! ¡Qué bien Meteor, eh! ¡Meteor, eh! Esa ulti es súper opresiva, tú. ¡Ay, Tex Sur! A cinco de vida. ¡Pozo de la víbora para que no puedan entrar! Que no tiene tiempo para poder buscar nada. Una rotación parece. Se van a quedar por aquí. La han echado bien. Vemos si pueden terminar en este punto de A. Tienen a magar con una rotación. Además, Tex Sur está a cinco de vida. Y se están entrando por la cocina, eh. Kankan espoteado por la torreta. Tiene las dagas nuevamente disponibles. Es un 4 para 4, pero Spike no se mueve. La Spike sigue cerca del side de A. Y Karon que está esperando dentro de su pozo. Munchkin revisa la entrada de la espalda de la zona central. Hostia, loco. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Bien, Karin! Vaya call máximo. ¡Qué bien, Karin! El cuchillo ha pillado a dos personas. Van a volver a hacer lo mismo. Tienen el más uno en este punto de B. Dispara a través del humo. ¡Qué bien, Karin! Yaron ha estado jugando con… Joder, qué reflejo tiene este chamaco, tío. Cuatro para tres. Le va a buscar el duelo. Lo acaba ganando a Meteor. Dos para cuatro, eh. No la podéis trolear, loco. Que lo tiene muy complicado, Uri. Dos para cinco. El nano activa… ¡Qué bien, Meteor! Bueno, ulti de que, claro. Un buen momento. Un uno para cuatro. No lo va a bloquear Smog… Asegurar la ronda, ya. Dos jugadores de Genji muy bajos de vida. Y Textor… ¡Bien, bien, bien! Se ha cambiado de sitio y se ha ido más lejos. El CMD anular de Smog… No, no está streameando. Qué barbaridad. Que se haya alejado el francés, no. Ah, pero no se streame. Ah, Meteor al hotel se ha ido. ¡Hala! Está muerto. Ah, mira. Que aparece y consigue la kill. Muere a manos de Chicho. Se celebra el Akia, eh. Que quiere plantar a Spike. Llega la cápsula de veneno… No, me ha hecho gracia. Que ha dicho aparece, ¿sabes? ¡Holo! Vaya tiro, vaya tiro de Meteor, pero es Moggy… ¡No! ¡No! Tiro de Smoggy también. Que pone la octava para Eduard Gaming. Vale, es robo. Le va a hacer cosas y es que está haciendo muchas cosas. Vale, vale. Va a acabar con la que pone la primera Karon que acabó con él. Pero estaba Chicho preparado. Cuidado con Meteor, que ha comido por el medio. Acaba con Chicho. Estaba Rasture está con la media. No se lo esperan. Y cuidado con Meteor, que va a acabar con Joudon. Meteor, que va como un meteorito. Tiene que llegar a plantar ahora el Kayo. Tres para dos Eduard Gaming. Yo creo que a ti te confía. Jengi Starrise. Te confesó que hagan a Goichi este mapa. Desde donde ha plantado, Munchkin se puede defender. Tanto desde Snowman, CT. También desde amarillo. Texture, que localiza a Smoggy. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estaba resguardada. No habrá la droga en mi nevera. Yo he puesto 2-1 o 2-0. Ahora no me acuerdo. 2-1, Chicho es el único que ha puesto 2-0. Lo tiene francamente difícil. Ha hecho muy buen primer bando. Todo el mundo ha puesto 2-1 o 2-1 en los partidos. ¡Cuidado! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Rondita para Jengi! Qué importante es la ronda de pistolas en este punto de videojuego. Porque se ha colado por medio. Eso será igual. Es Chicho. O sea, la juega con la Quillo y en medio, tío. Y es el Destructor de Shangai quien consigue la open kill. Momento de Jengi. Está jugando bien la ronda de pici ahora. ¿Va a dejar plantar gratis? ¡Sí! ¡Sí! 5 para 4, bebé. 5 para 4. Pero no los plantes, tío. Es una bonus. Hay que ganarla. Cuidado por la espalda con Chicho porque está colándose completamente y nadie le mira. Sí le está mirando ahora el Kaijo, pero no va a ser el timing bueno. Llega los 5. Cuidado con Chicho. ¡Oh! ¡Ay! ¡Falló! ¡Falló! Ya, todo el mundo muerto. ¡Joder, loco! ¡Chicho que cierra! ¡Mierda de bonus, eh! ¡El plante! Hay que celebrar las pequeñas victorias, tío. El Wingman, ¿no? Limpieza total, Eduard. Eduard Gué. Vamos a recuperar el Wingman. Hablando de los Wingman, nos los tienen que devolver, ¿eh? Porque aquí ha habido… Que esta vez creo que sí que ha tenido que verlo en el mapa, eh. Va a tirar la flash y va a llegar también el Diz y lo van a destruir. Llega el comando Lolar. ¡Es un 3 por 1! Se está calentando. Da igual, que se caliente. Es que no importa. No importa, en el caso de Kankan, las calentadas son como… ¡Oh! ¡Qué dices, loco! Vaya caño. ¿Creéis? Porque si esto se ha dado en el kickoff, ¿creéis que si Lakia hace un muy mal desempeño en Masters o se pierde aquí, pero es que también lo peinan? Está fuera. Está fuera. Yo tengo claro que por muy bien que lo haga ahora de repente, a Lakia lo cambian. No sé si para el Stage 1, pero para el Stage 2 o para la Champions, seguro. No me sorprendería, la verdad. Además, tienen muchas academias. Tres para cuatro. El Molin que aterriza. 50 de vida para Chicho, que busca la kill. Texture aguantando detrás de la KKK. Mucho malo de Chicho, que busca la doble. Yo no creo que sea malo, ¿eh? Pero a nivel de Firepower está muy por debajo. Y a lo mejor es lo de la muñeca y me da lastima, tío. Van a levantar el muro y van a deshuzarlas ahí. Pero ese muro es un poco kaka, ¿no? ¿Qué hace? O sea, no la usa nadie. El ángulo de Munchkin es de Warretto. ¡Vamos, Genji! ¡No! ¡Vale, vale, vale! Buen trade. Dentro de lo que cabe ha sacado petróleo. ¡Bien, bien, bien! ¡Maten a KKK! Hostia, que vienen por el draco. La torreta. De Viper. ¡La torreta, loco! ¡Meteor! ¡La torreta! Pero es porque está el ulti de Smoky, bro. ¿Ah, sí? ¡No! Pero da igual, no hay nadie mirando. Este tío es muy bueno, igual. Tírate un dash, eso es. Ya eras. Y ese se lo va a hacer. ¡Hala! Qué locura, bro. ¡Ay, ay, ay! ¡Que la cagan! Uno para uno, uno para uno. ¡Noooo! La ronda ha sido espectacular, ¿eh? Te digo, es un fallo que te cagas no mirar atrás. Si pones la canción de… Están jugando 4-5. Te he dicho que ibas a explotar. Y lo sabes. No, no estoy explotando. Estoy siendo muy sereno. Están jugando 4-5. Una vez más con el… Y aún así llevan ocho rondas. Khan va a morir aquí. Y de avanzar por la zona central… Y puede tener una sorpresa… ¡Sorpresa! ¡Bien, bien, bien! ¡No me lo puedo creer! Muere, muere, muere. Pero… 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 Mata a uno. Para hacer el refrag es un 4-4. Y encima… Es que no debía haber matado. Mata Meteor. Mata Meteor. Tiene ulti. Y Eduard Gaming que vuelve… Si mata a Lakia… ¡Ahora! Chicho que acaba de matarlo a través del humo… Cuidate, podemos que el otro duelo está llegando ahora… Para buscar el plante, pero es un 3-4. Acaban de matar a Lakia. ¿A Karnalito no? Jaudon que mata a Lakia… Pero Karnalito está rápido. ¡No va bien a través del humo! ¡Tres por uno! Y Texture… Se la puede hacer. Va, 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 va. Vamos a ver cómo lo hace. Spike caída. No le ve la flecha. Tiene que jugarlo con calma. Es un humito y todo, loco. No sabe dónde se encuentran. Uno en Snowman seguro. Está pensando. Pero Novady que le empieza a bailar. ¡No! ¡Vamos! ¡Que cierra la partida! A un mapa de ponerme primero con vosotros. ¡Y victoria para Eduard Gaming! Con nosotros. Perfecto. Vamos allá. Vamos allá. Con la ronda de pistolas. EDG a la defensa. Gen.G al ataque. Y Novady que va a poner la primera. Cuidado que le quieren comer, Manskin. Al right click, al clasiqueo que acaba con él. Kankank que va a poner la suya. Llega a las balas de pintura. Son tres para cuatro. Eduard Gaming que empieza bien. Se retiran de rampa. En la clasiqueo para mí es el arma más fuerte de calidad-precio. Han caído los dos duelistas de Gen.G. Es gratis. Kankank que aguanta 47 puntos de vida. El plante que lo quiere realizar. Una de fanático encima. Lo va a hacer directamente en el backside. Es que le quitaría el right click. Caron. No, fan del right click. A la hora de abrirse. Localiza. Y es Manskin que gana el duelo. Tres para tres. Smokey le da la ventaja nuevamente al conjunto de Eduard Gaming. Haddon que elimina a Caron. Se cae solo. Manskin uno para dos. Con una Frenzy en sus manos. Va a intentar obrar el milagro. Lanza la cápsula de veneno. Pero Chicho acaba consumida la rota de pistolas. Yo creo que está fuerte, pero para un jugador nada más en todo equipo. Ahora podremos ver toda la máster sin problemas, tío. Tiene que correr Manskin. Que no va a morir. Es la que acaba con Chicho. Cuidado desde arriba que quiere buscarlo. Este pequeño. Se recoloca. Haddon que lo busca. Haddon que lo pierde. ¡Pero aparece Kankank! ¡Aparece Kankank! ¡Aparece Kankank! Y este Kankank es mucho Kankank. Tres que ahí llega al plante. Va a acabar perdiendo el duelo contra Lakia. Se ha quedado ganada ahí, bro. No va de contra dos. El pájaro le va a spotear. Va a llegar el plante. Y al retake tiene que jugar un novade. Se ha quedado ganada. Sabe dónde se encuentra el otro. Sabe dónde se encuentra el otro. Sabe dónde se encuentra el otro. Está muy tocado el omen. Vamos a ver cómo lo juega novade. Podría meterla bonos. Tiene cura. 23 puntos de vida que tiene Karon. Están intentando reaislarle, pero… ¡Bien! ¡Venga! Está calentado, tío. Es lo único que le falta, tío. Que cuando se revoluciona no vaya por más. Bueno. Es raro. Porque si se cagan encima disparando, no han jugado mejor que ayer en verdad. Hola. Acaba muriendo, jodón. Intentan entrar en el site. ¡Saltan! Buena ronda de metidos. Buena ronda de metidos. Espera, espera. Ahí va el calentado. Munchkin. 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 No, ¿dónde vas? Munchkin, ¿dónde vas? Lo que no da tiempo. Ah, tiene ulti. Vale, vale, vale. No, pero… 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 ¿Qué está haciendo, loco? Quítala, quítala. ¿Cómo que estoy sobao? ¿Tú estás viendo eso? Quítala. ¿Qué? Hostia. Vaya las balas y pierde el duelo de Munchkin. La está defusando. No va a llegar nadie. Ya está, ya está. Y no jode. Terrorifico, loco. ¿Pero por qué no va Munchkin al site y ya está? Exacto. Así que es una situación un poco complicada la que tiene que afrontar ahora el Kipuchin. Sí, veremos cómo la afrontan porque va a llegar la entrada. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Ese es BNG! ¡Vamos! 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 ¿Dónde va? No, vamos. Sí, vamos. Y Chicho, que no se ha enterado de nada, pero ahora llega Kankan, que dice… ¡Yo también quiero! ¡Salta buena! ¡Mata a otro! ¿Dónde va? Allá voy. ¡A volar! ¡Let's go! Como dice Black, que quiere buscar… ¡Let's go! ¡Sí! Pero va a ser Kankan, que… Muy bueno. Cogemos control de Heaven. Muy bien, Lakia, coño. ¡Azamale! ¡Azamale! ¡No, no, no, no! ¡Lakia, no! Esto lo he visto. ¡No! ¡No! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¿Te acuerdas de la ronda? No. Es la misma ronda. Se esquivó la flash de Sky, asomó Gemini y topaba, y se cargó los dos y se puso… La novena ronda que va a empezar… ¿Te has comido alguna? Son tuyas todas. A ti. Estoy bien. Si no quieres… Esa cápsula de vino para impedir el primer pick. Pero si me ha comido una pizza. Estamos preguntando porque te vamos a quitar otro. Sí, saco. Mejor el coger, estoy bien. Si no ha dado a nadie… Saco la Meteor. Es un 5 para 5. Meteor ya en el side. Le quieren eliminar, pero Meteor está aguantando en un ángulo muy bueno. Jaudon que se posiciona al borracho. Ya cago la bien, Héctor. No llega al refragma que ha caído a Bokal Khan. Otra mano para Karol. Bien, 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 bien. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Meteor acaba con su vida… Bueno, queda Chicho, eh. Cuidado. Tengamos respeto. Meteor, no la cagues, va. No la cagues, va. Calma, calma, calma. No, no, se va a atravesar el humo. Se va a atravesar el humo y va a pillar timing. ¿Pero qué hace? ¿Por qué se cae tanto por el humo? Llega el pozo de la víbora. Hablando del rey de Roma por la puerta. Toma. La gana Meteor. ¿Dónde está la Jett? Se pregunta. Van a bajarle los dos. Lo tiene bien. ¡Qué bien! Está todo bien en G ahora, eh. Le pueden decir cualquier cosa que los tapó Kukuk. Un buen Stun. Un buen Stun. Sí, sí. Y Nobodis preparado para darles la bienvenida. ¡Qué buena cosa! El Stun es mejor cuando están subiendo. Sí, sí. Estaba pensando que no estaban a prueba. La Stun ha caído en Heaven. La Stun ha caído. Para resistir. En el backside A. Intenta comerle la espalda a Manchin. Ahí de segundo. Ah. Se abre Manchin, que muere. Intenta plantar a Spike Caron. Lo cancela. Qué buena ronda de… Cicho está… Fallón, fallón, eh. No, ha tenido buena ronda. ¡Ay! Bueno, cuatro o seis, eh. Seis ronditas para Genji. Están muy bien de momento, eh. Una ronda para Edward Gaming. A ver. Tienen doble albolista. Pero van a revelar por dónde se encuentran. Hacia el punto. Cuidado con Heidon, que tiene una posición privilegiada. Intentan comer Haven. Llega de paranoia. Llega el pajarito. Buena flash, eh. Dase hacia delante Meteor. Cuidado con Chicho, que puede salir. Le puede buscar la espalda. No debe salir. ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! Pero también… Meteor es muy buena con Genji. El refrag. Cuatro para tres. Planta Genji. Al retakeador Gaming. Pero está jugando bien. La poca es especular con Jet. Tío, pero es que es un hijo de puta. Es que es muy bueno. Tiene que ser el héroe. Lo pique a Smoggy, que lo huele. Llega por la espalda Manchin. El precontrol es bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Texor! ¡Oh! Me lo creo, loco. ¡A dormir! Tío, es que es un animal. Pero es que para mí, ¿sabes por qué lo digo? ¡Mira, mira, tédatelo! ¡Bien! ¡A tomar por el culo, Kaká! ¡Sí! ¡Dale, Stexor! ¡Dale! Hemos corrido la ronda igualmente, pero ahora no me da la gana. Es un cuatro para dos. Está implantada. Al retake. Juega Edgy. Y es un retake muy complicado. El perro que no va a spotear a nadie. Están los dos desde la zona de arriba. Llega el stone. Están bien colocados. Tiene que intentarlo. Llega el tornillo. Llega la paranoia. Se tienen que retirar. El tiempo corre en su contra. El humo de la Viper, que es una barbaridad. No les deja ver absolutamente nada. Sí que es una barbaridad el humo de la Viper este. Es que la Viper está rota. Está hiperproken. Tiene que intentar entrarlo de cualquier modo. Va a ver si lo consiguen. Sí que está hiperproken. No es una guardian. Parece complicado. Van a saltar. ¡Hala! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Ey! 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 O el muro de ataque. Acaba de poner… Está en la bomba, eh. El meteoro está súper, súper fojo. ¡Qué calmado ha disparado! Es un cinco para tres. ¿Cómo hay que disparar la Classic? La Classic la utiliza súper bien el Viper. Es un cinco para tres y la Spike no está… La Classic hay que dispararla así si quieres ser preciso. A la mínima que te pongas un poco loco y dispares un poco loco. Va a volver con sus compañeros. Kankan detrás de la caja. Eliminado. Es Meteor quien recorta diferencias. Cuatro para… ¿Hace calentado? Ay, bien. Estás tuneado. Acá con Meteor. Estás tuneado. Vale, vale. Sí. ¡Sí! ¡Ay, Texture! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Texture! ¡Pam, pam, pam! ¡Ese es mi duelista! ¡Vamos! ¡No! … contar con Texture. Se queda solo Nobody. 23 segundos por delante. ¡No! ¡No! ¡Hazlo! Nobody acaba con sus… A ver, a ver. ¿Qué? Pelotas. Acaba con sus swings. Muy bueno, eh. Muy bueno, eh. Muy bueno, eh. Quedan nueve segundos. Tiene que buscar el plan de… Lo va a conseguir. Pero Texture lo está escuchando. Vamos al… Llega desde arriba. Puede que puede cerrar la ronda. 15 puntos. ¡Sí! ¿Dónde están mirando? Sí. Pero hacerla va a ser difícil, eh. Hostia, van rápido y allí, eh. Va a ser un cancancio. Es al Judge. El perro muerde. Y el cancancio le elimina. Ay, no. La que acaba con un kill antes de morir. A manos de Nobody. Sí. Qué bien Meteor. Ha cruzado el humo Meteor que acaba con Nobody. Otra para Caron. Ha visto el cañón del arma de Jaudon, eh. Le ha visto el cañón del arma. Meteor aguanta. No lo pago. Semana a la vez. ¡Sí! Solo queda Smoggy. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Un minuto de tiempo restante. Y la Spike caída en medio. Bebe puede anotar la bonus, Genji. Puede meter la bonus y es importantísimo para ellos porque el Dish Raider, entonces sí, empezaría a estar muy cerca. Smoggy contra tres. Dos Bulldogs y una Jax. Y la Jax está en el humo. Está esperándole. Vamos a ver cómo quiere jugar la Smoggy. Quiere que se vaya ese humo y se va a encontrar la sorpresa. Vamos, 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 vamos. Absolutamente nadie. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inputado! ¡Culpables! Esto es GG. No, Genji pilliqueó el Icebox. Y la Out tickeó el… ¡Meteor con el Outlook! ¡Una, dos! ¡Recada! ¡Ya sea, escapa! ¡Cinco palabras! Esta es la mejor skin que tiene este arma. Literal, literal. La Evo. Lo que tiene Can Can. Que con la serie sabemos que puede hacer auténticos estragos, pero es un 3 para 5. Que parece muy complicado. Can Can que… Bien, 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 bien. Sextur. El que va a morir en la zona de A. La Evo. Dos ronditas más, va. La economía económica de Edward Gaming que parece complicadísima. Aunque pueden ir al punto de B donde solo hay dos personas esperando. Si llegan a plantar y matan a estos dos, quizás pueden soñar. Posición tremenda de Munchkin que está levitando. ¡Wow! Es que ese ángulo siempre te lo limpian así. Con Edward Gaming que lo puede intentar. Llega el humo. Está Karon dentro del side. Va a saltar Can Can. Le puede buscar el duelo. Lo ha pingueado. Lo va a buscar. Can Can con el reflejo. Es muy bestia, tío. Lo veo. Está rotando rápidamente. Este pibe no tiene sentido. Tiene ulti. Vale, vale. Casi lo matamos. Sí. Llega, encierra telones. Can Can otra más. ¡Ay, ay, ay, vamos! Lado en el aire. Se ha hecho a Lakia igual, eh. Ha gastado la ulti, además. Can Can, eh. ¡Vamos! Cegado. Diego. Cegado. ¡Vamos! Hola. Pega la bala. Me pongo a hacer piruetas en el… Y el Breeze, tío. Lo podéis mirar. Cuidado con HowDong. Cuidado con HowDong. Tiene una posición muy importante. Ante el timing. El timing no le favorece. Contra Wolves… Estaban perdiendo de paliza. Y luego Can Can se hizo 40 bepos casi. Y ganaron. Acaba de pillar a Chicho. Es un 5 para 3. Edward Gaming que la pausa… No le está sentando demasiado bien. Humo a la zona de arriba. El FPX ganaron 14-12. Que pone una. Y es que si Can Can está vivo… Ojo, FPX. …siempre hay forma de ganar… Contra Wolves ganaron 13-11. Llega su compañero al apoyo. Lo está diciendo. Watch this. Y es que van a salir las cuchillas de Meteor. Llega el tornillo. O sea, que ajustadito. Y se van a ir hacia el punto de B donde hay dos personas esperando. Yo creo que en el Decider… Es un coin flip, eh, de verdad. Porque con la compa del otro día de Gen.G… …te digo yo que… …chipi-chan, eh, la vaina. No le han cambiado algo. Van a hacer un split con Can Can presionando desde el garaje. El humo renovado. Can Can a Can con Caron. 3 para 3. El Trachel busca de altura. La Can con una muera a manos de Smoggy. Qué lástima, tío. Él creía que ya estaba en el G-20, tío. Tiene que esperar Meteor a que llegue su compañero a la espalda. Esa mano de contacto desde arriba. El tiempo que corre ahora en contra de Gen.G. ¡Se abre Meteor lo caliza! ¡Ay, no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hostia, qué ranada! El duelista… El otro día vimos que jugaba Yoru Meteor. Y Jett… Y Jett… Y luego Can Can juega a la Jett. Y el resto es compo tradicional. Pero luego Caron juega… Caron juega la Viper. Está jugando muy bien Gen.G. Caron juega la Astra. Para tres. Esto puede terminar… Y la que jugaba, que jugaba la… Huele bastante mal para Dwergaming, Gen.G. Que ya está acariciando el Breeze. Veremos si puede cerrarlo. En medio que se mantiene la Spike. Llega el perrito. Va a ver a Can Can. Can Can que ahora puede jugar agresivo. Le están esperando en el off-angle. Smoggy que sigue aguantando el medio. Todavía no se reúnen. Chicho que está lurkeando. Chicho que está presionando. Y quiere mantenerlos encerrados en el punto de A. Pero parece que Dwergaming va a terminar en un side en el que puede haber mucha gente o no. Se van a dar la vuelta. Van a ir hacia donde está la Viper. Lleva una. Llega Can Can. Estaba rápido el refrag. Es un 4 para 2. Meteor. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Solo queda Chicho en un 4 para 1. 1-1, eh. Que parece imposible, Uri. 30-7. Ay, mamá. Muy buen mapa de Genji, la verdad. No ha habido nada, nada que hacer. Que quiere volver a hacer una actuación como… Ay, wow. Hostia. Lakia. Lakia ganándole un duelo con Can Can. Sí, la sabidura mesopotámica con Ciel open kill. Lakia. La señal, eso. Los entrenadores que lo han avisado. Cuidado en codo. Me ha metido dos tortas. Y parece que Genji quiere jugarlo de manera lenta y segura hacia un punto de vener que les están esperando. Cuidado con Howdown. Va a coger la información. No, es todo igual, bro. Va a tener que tener veneno. Se echan para atrás. Al muro de la Viper. Va a llegar el TP de Meteor. También el humo. Y se va a desear hacia dentro. La primera kick que ha sido buena. Hostia. Howdown muy tocado. Y el flante que debería llegar. Ya de ya. Bien. Se lleva Smoggy. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? No he visto nada de la ronda. Pero, 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 pero. ¡Puedo creer! Son dos bestias. La flecha que no va a revelar a nadie. Vamos a empezar a pensar a dónde están yendo. ¿Qué quieren hacer? Porque lo está jugando lentísimo. Pero el muro de la Viper. Y veremos cómo quieren entrar. Llega otro cuchillo. Son otra pinta peligrosa, eh. Quieren entrar por el medio. Y es que están avanzando. El Astra y el Yoro empieza a pinguear. Llega el dron. Lo va a ver. La entrada que viene. Se mantiene el 5 para 5. Howdown que retrocede. 30 segundos por delante. Desde la zona central Meteor. Que entra. Cochie la primera. Pero antes Smoggy. Howdown que sacan dos. Doble para Smoggy. Esa más que puede ser muy buena. Calma, calma. Está Dexur vivo con un outlaw. Y cuidado aquí a los dos. A uno de vida a los dos. A uno de vida a los dos. A uno de vida a los dos. Primera ronda. No es poder tirar el chupo desde tomar por culo. Y jugar de replic en base. Están simplemente cortando el tubo. Lo tiene muy complicado de Dark Gaming. Están preparados con los lineups. Están preparados con las flashes. Intenta asomar Novade. Va a acabar muriendo. Smoggy acaba con la vida de Textor. Pero es un 4 para 2. Tienen los ganados de quienes vienen por detrás. Smoggy, que no puede defusar. Y llega hacia adentro Meteor. Que no se encena de nada. Qué cojones. Hostia, se ha cegado el solo, loco. Pero se gana la ronda, eh. La verdad es que el post-plan de Reji es muy aferoso, eh. ¡Felera para Genji! El speed al 7, que puede ser inmediato, fíjate. Los anillos astrales en modo de humo. Textor que aprovecha para avanzar. Que presiona desde la cueva. Y tres jugadores que dan desde dobles. Cuidado, eh. Allá va, ¿eh? ¡Ay, mamá! Entre Textor y Munchkin que pasa en la escoba. ¡Ay, mamá! Está bailando Genji con EDG. Pero qué innecesario esto, Textor, loco. Ventaja numérica para algún mundo coreano que... Ya te lo he dicho. No me hace falta ver más. No me hace falta ver más. Y parece que va a ser el cole que lo van a seguir. No tienen ni idea de cómo van a ser disciplinados. Van a ser disciplinados. Y van a guardar esas dos armas que tienen en sus manos. Es que Kankank creo que lleva en entries ¿cuántas? ¿Cero de cuatro? ¿Cero de tres? Algo así, ¿no? Que ha salido a morir ya demasiadas veces. Lo han conseguido meter la ronda. Es lo que dice Óscar, que se están muriendo todo el rato. Se lo he dicho antes de que pasara. Sí, sí, sí. Se ha muerto. Me parece que lo ha dicho en la segunda ronda, ¿no? Yo creo que haría en... Bueno, ya te digo. Yo tengo cero game sense y cero lectura de mapa. Todo esto parece que no va a guardar nadie. También creo que quedan cuatro ronditas. Es que no me acuerdo contra Wolves, tío. Pero es que de verdad que ese partido es una locura. O sea, los dos partidos que jugaron en China fueron súper ajustados. Sí, en China es Wolves, tío. Está igual. Ah, yo sé lo que pasa. Por el micro de los casters se escucha el casteo. Yo creo. Se ha salido la señal, estoy convencido. No sé por qué me da. Otra vez. Otra vez. Otra vez. No. Retiro, sé que no es el puto amo. Cuatro para tres. Hablando en serio. El caso es ¿creéis que es culpa de Kankano el planteamiento de partida que le han dado como de la misión? Es que creo que te pueden dar un planteamiento, pero tú también tienes que ser capaz de entender que te vas a morir yendo a hacer este tipo de acciones. Si te están jugando tan lento y te están esperando. Tiene una Astra Lurker. ¿Qué cojones haces sacando el cuchillo? Tiene una Guardian en sus manos. Estuvo que ya está llegando la Viper. Y es que el retake por parte de Durgaimen en cualquier momento se van a encontrar. Tiene Lavandale en sus manos. Le van a buscar el duelo. Le van a acabar matando a Meteor. ¡Bueno! Qué bombazos de Meteor. Meteor está jugando una serie loca también. Laquia que cierra sexta para Genji. Y ya tiene holdeado un ángulo… Esto me parece perfecto. Esto es perfecto. Esto es perfecto. No, pero si falla… Ha fallado. Haudon que elimina a Tektor, pero este que sigue aguantando comida. Llega la furia del cazor de Laquia. ¡Fuah! Este también random. ¡Qué locura, loco! Ahora Laquia para vez tres. Laquia es superhéroe ahora, eh. Se echa para atrás. Quiere jugar pasivo. Tres, cuatro… Qué barbaridad. Adri Tiek tendrá que jugar y digi bebé. El Darname que contra las cuerdas se ha convertido ya en el circo del sol porque están intentando la guerra por su cuenta. Llega el Sokdar. No impacta. No va desde dobles. Es un cuatro para tres. Está Smoggy vendido. Le tiene. Meteor el ángulo. Lo va a acabar matando. Es un cuatro para atrás. Intenta salir chicho, pero no puede dar nada. Es una obullación, eh. Wow, eso es. Eso es. Creo que es el mapa más one-sided que hemos visto en toda la Masters. Sí, sí. No voy a decir nombres, pero… Yo también lo creo. Un partido en Breeze, donde se estaba muriendo todo el rato, en las llaves de un equipo, y el coach puso pause. Le dijo que no se moviera todo el puto partido. Que se quedara quieto. After, yo te digo… Me da la percepción de que no tiene esa autoridad en el equipo. Qué coña. Además, After parece súper joven, tío. Es súper joven. Tiene pinta de que no ejerce ningún tipo de autoridad. Es una ventaja para Genji y la cámara de Chicho para la reformación. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No quiere ser el héroe. La separación cósmica. La va a pushar Nobody, que quiere ganar… ¡Ahí va! ¡Bien! Con una lectura fenomenal de la situación. Acaba con él. Cuatro para dos. Chicho, que quiere pushar la separación cósmica. Lo va a hacer solo. Bueno, ¿dónde va? ¡Madre mía, uno! Acaba muriendo. He matado a uno. Ha sido rapidísimo, la verdad, tío. Es un uno para tres. Acaba con el primero. Está turnido. Se va a ajustar la ulti y todo. Décima ronda para JJ. Hostia, es una vapuleada loquísima. Solo falta Heretics. El Drone. Y Loud. Tienen que pasar. La primera. Caron, la segunda. Cinco para tres. Es que no tiene… No… No puede, no puede. No hay nada que hacer. Llega desde el medio Chicho. Es un dos para cuatro. Pero tenemos que ganar pipas. Que quiere poner un anillo para posicionarse. Es toda una apertura. Chicho ha perdido. Consigue la kill. Hurto Neuronal. Pero es un uno para tres. Prácticamente imposible, bebé. Muy, muy difícil. Sobre todo con la Guardián en sus manos. Después de que Munchkin le quiera asomar. Va a acabar matándolo. Genji se va al cambio de bando. Bueno. También se encuentra la Jett. Es un one way, como decíamos, además, de ser un humo. Cuidado con Can Can. Poner la primera. Vale, vale. No, no, no. Sí, sí. Texture con dos. Hay Texture. Can Can que se activa y acaba con la vida de sumónimo. Se escucha del juego, bebé. Es un tres para uno. Veremos dónde quieren plantar. Pero parece que va a ser donde quieren finalizar. El cable que va a marcar la posición de Caron en este uno para tres, por un momento, con la jugada de Texture, tenía flashbacks de… Como remonten un 11-1, loco, eso sí que va a ser épico. He tenido ese flashback por un momento. En la zona central, Chicho remata finalmente a Caron. Ronda de pistolas que anota Eduard Gaming. Cuando se repetiría la competitiva, ganabas de tanta paliza. No pensabas en plan a la que tengamos ciclo de ultis, ya está. Nueve rondas… Un poco. Está haciendo bien. No va de… No va de… Callándome la boca, muy bien. Acabo de poner la primera. Estoy empezando a caer. Vaya fumada hacer ese movimiento. Se puede venir arriba, eh. Se puede venir arriba. Se puede venir arriba. Movimiento de rugby, loco. Aparece el Drone. Va a ver las escaleras. También está llegando la Jets. Pero esto le pasó contra la Viper Rex también, eh. En cualquier momento pega el tiro y puede matar. Cuidado con la trae de la Lightning. Está… El muro de la Viper Rex es muy bueno. Debería llegar… Un par de rondas buenas, pero cuidado. Tiene que tasearte. ¡Acción! No va de… Que acaba con otro. La Ka que acaba con él. Aparece Kankank. Loudlo que mata. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con la bonus. Meteor que está escuchando a Chicho. Y Monskreen que acaba con uno. Kankank que acaba con él. Meteor contra dos. La bonus. La puede meter, EDG. Uno para dos en la fullback contra la bonus. Está plantada, no sé. Eduard Gaming que sigue, cree… A diferencia de BBB. Hacer un fake TP y acercarse a Main sería lo mejor. Meteor. Se tepea la espalda. Este mano a mano que es clave. No caíza Kankank. Que mete mira. Sigue aguantando. Falla la bala. Gana tiempo. Retrocede Borrasca. 5 balas que le quedan a Meteor. Localiza también el Houdon. Y es este… ¡Ojo, eh! Cuidado, eh. ¡Cuidado, eh! Y de con… La nota la bonus contra la fullback y Eduard Gaming. ¡Estoy empezando a creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya están aquí! Soy Pitoniso Uri. Y te digo… No, no voy a decir nada. Pero… Toma que la mufas, Uri. Cuidado. Calma, calma, calma. Tranquilo. 5 para 3. Fíjate en la defensa como está ahora mismo Genji. Texture que está holdeando dobles puertas. Va a cambiar la mira el drone de reconocimiento para tratar de buscar la información. La zona del tubo que la tiene controlada Munchkin. 0 que suprime a Texture el fragmento. Texture que llega con la vida de Smoggy. Recorta diferencias. 4 para 3. Sigue buscando un tiro. Texture le pide a la espalda. Lanza la borracha. Se quiere proteger. Jadon que le da canta. 4 para 2 ahora. La presión a la espalda que llega por Munchkin. Mientras tanto, Caron desde las escaleras se lleva por delante a Jadon. Es un 3 para 2. 2 para 2. Munchkin acá con Can Can. Quiere pelear la ronda con punto de Genji. Saca el molo, loco. ¿Qué hace saliendo con el molo? Se queda solo Caron. 1 para 2. Localizado por Chicho. Prisión cibernética. Gana tiempo y saltándolo. Cuidado. Mira, Viper. Veremos cómo quieren entrar. Además, Chicho está lurkeando. Prepara el dash, Can Can. Y al dash que va a entrar. Entra. Le buscan. La plaza es buena. Está dentro del humo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Caron! Esto puede ser bueno para Genji. Es un 4. ¡Qué bien! Menos mal, menos mal, menos mal. Va a poner el humo este de side. Ay, Caron. Ay, Caron. No, no, no. Está bien. Está bien. Porque pueden jugar dentro del humo un montón. Y con la fecha se puede ser internacional. No es nada mala. No es nada mala, eh. No, no. Es que este humo es God. Es God. Puede acabar aquí el partido. Puede acabar aquí, pero Chicho se ha colado. Está mirando a la jet. Se pone 3-2-1. Muerto. Le ha caído una flash. Le ha caído la flash a su compañero. ¡Ay, madre mía! Le ha perdido la predicción, chicos. Me pongo penúltimo, tío. Vamos a ver el video. TV PEC1